Hola, bienvenidos todos. Bueno, mi nombre es David Avellaneda, me pueden encontrar en Twitter como arrobaDavsket. Bueno, ya hablaron un poco de mí, soy ingeniero de sistemas. Tengo dos startups, Monoku y Monomi. Monomi es la forma más fácil de vender en línea, desde la propia tienda virtual. Si ustedes quieren montar un negocio en línea, pueden usar Monomi. Es fácil de usar y es muy barato. También soy organizador de Bogotá.JS y del JSConf, que es la próxima semana, la conferencia especializada en desarrollo de JavaScript en Colombia y en el mundo. También soy amigo de Medellín.JS. Para los que sean interesados en aprender más sobre JavaScript, pueden unirse al grupo también de Medellín.JS. Y me considero un developer by passion. O sea, me gusta mucho desarrollar, me gusta enseñar lo que hago, me gusta compartirlo. En la empresa de Monoku, comparto todo lo que aprendo y trato de que todos podamos aprender. Igual, también por eso organizo Bogotá.JS. Entonces, voy a hacer una pequeña encuesta antes de iniciar. ¿Quiénes han trabajado con JavaScript? Acá. ¿Quiénes han trabajado con HTML5? Y de los que no levantaron la mano, ¿quiénes trabajaron con jQuery? Bien, listo. Para los que han trabajado con jQuery, han estado trabajando con JavaScript por debajo. Entonces, ¿qué es importante sobre ese taller? En este taller hablaré sobre diferentes tecnologías de HTML5. Prometí cinco, pero realmente vamos a estar usando por ahí unas diez, tal vez más, tecnologías. ¿Por qué? Porque realmente la especificación de HTML5 cubre alrededor de cien tecnologías. Y muchas veces no sabemos que cosas que usamos están dentro de la especificación. Mostraré el uso de esas tecnologías en un escenario real. Entonces, desarrollé una aplicación re sencilla para manejo de notas, en la cual se va a almacenar en local storage, va a tener caché de aplicación, va a tener diferentes tecnologías. Todo para que funcione más o menos como si fuera una aplicación de escritorio. Y la aplicación y presentación la podrán encontrar en GitHub, en mi cuenta, en dabskit slash HTML5notes. Más adelante la voy a subir a Campusero, para los que quieran consultarla por ahí. ¿Qué es opcional? Si ustedes quieren, pueden usar un computador, pueden ver el código, pueden probar todo lo que yo voy a estar probando acá. Mi recomendación es no lo hagan, porque probablemente se van a distraer y yo probablemente tendré que ir un poco rápido porque es como mucho contenido. warnings, JavaScript requiere el uso de punticomas en algunos casos. Yo no uso punticomas, entonces la mayor parte del código que desarrollé lo hice sin punticomas. Muchos me maldicen por eso, pero realmente me parece que el lenguaje sea más bonito sin punticomas y la mayor parte del código está sin punticomas. si no es todo. Hablaré hoy de local storage, de get user media, también hablaré de application cache, cache, y mañana hablaré sobre history, drag and drop y otras tecnologías. Y tengo gripa, entonces voy a estar tosiendo, y me disculpo por eso también. HTML5, el boom realmente comenzó hace unos tres años. Hace tres años yo hice una conferencia también en Campus Party de Bogotá con Jonah Costa hablando de tecnologías de HTML5 y hablaba más que todo sobre forms, los impuestos especiales que existían, local storage, estaba todo en el mundo en el mundo en el mundo estaba WebKit, estaba Chrome, estaba Firefox, pero el resto no soportaba esas tecnologías. Y para sorpresas de muchos, algunas de esas tecnologías vienen de mucho antes. Incluso Internet Explorer soporta varias de las tecnologías que vamos a ver hoy, las soporta desde la versión 8. Entonces, la invitación es usémoslas de una vez. No hay ninguna razón para no usar por ejemplo local storage en las aplicaciones que hacemos en JavaScript. Originalmente todo el boom fue alrededor de ya puedo subir un video a mi página sin tener que meter Flash. Entonces ya nadie va a requerir poner un plugin de Flash o un applet de Java o algo así para reproducir un video. Pero realmente hay muchas más tecnologías en esa URL. la abro por acá. En esa URL que está desactualizada, no la han actualizado desde hace más de cinco meses, pueden encontrar listado de las tecnologías que incluye la especificación de HTML5, que son alrededor de 100. y hay muchas que probablemente solamente Chrome la soporta en beta, alfa incluso, o sea, en la versión de developers. Pero hay muchas que ya están disponibles. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta es que estas tecnologías incluyen CSS, incluyen el manejo del DOM, incluyen la especificación de JavaScript, incluyen muchas otras especificaciones. y de igual forma podemos ver muchas cosas. Probablemente está muy pequeño. Real-time communication, CSS, ya ARIA, drag and drop, todo eso está en la especificación. Hay que perder el miedo de leer las especificaciones. Muchas veces decimos como leer unas especificaciones para nerds, pero realmente no, realmente uno debe tratar de leer las especificaciones, la W3 trata de manejar y actualizar esos documentos para que todos tengamos acceso a ellos y todos están expuestos en web. Y a veces es la mejor forma de poder ver cómo está avanzando la tecnología. Y para los que les da pereza ponerse a averiguar sobre esto, pues también pueden ver HTML5 Rocks que tienen todos los ejemplos de cada una de las tecnologías que seguramente de las que estoy hablando hoy hay ejemplos en esa página. Listo. Listo, entonces, 100 tecnologías. Hay muchas de las cuales incluyen lo que voy a hablar hoy. Probablemente para hacer alguna de las cosas que voy a hablar hoy voy a tener que incluir otras tecnologías como la de video, como Canvas. Entonces, comencemos. HTML5 no es el futuro, es el presente. Muchos creen que todavía no está terminado, pero realmente hasta hace unos meses dijeron como sí, ya está terminado, pero realmente es probable que nunca termine, eso siempre va a estar avanzando. Y ya está soportada muchas de las tecnologías que vamos a hablar hoy y están soportadas por lo menos en el 70%, 80% de navegadores. Entonces, voy a comenzar hablando de local storage. Local storage es básicamente almacenamiento en disco, todo lo que nosotros guardamos en local storage queda guardado en un archivo. ¿Qué implica esto? Que si nosotros vamos a modificar algo en local storage, el navegador inicialmente carga un archivo y tiene que estar modificando en el disco. Entonces, es un poco pesado, no es de lo más eficiente que hay, entonces hay que tener cuidado con eso si ustedes desean almacenar información frecuentemente usando local storage. Es como guardar toda la información en un gran objeto para los que son familiarizados con hash tables, es como un hash table en el cual ustedes pueden almacenar información. Tiene que ser almacenada en formato de texto asignado a un key. Existe session storage y existe local storage. Si ustedes quieren almacenar información solamente para la sesión, usan session storage, si desean almacenarlo solamente para el dominio o subdominio, entonces ahí ya manejan el local storage. Esto es muy importante y es que funciona independiente por su dominio y eso lo vemos ahorita, después de mostrar cómo funciona el local storage. Listo. Entonces, ¿cómo funciona la escritura? Ustedes tienen tres formas de hacer escritura usando el local storage. la primera es simplemente haciendo notación de punto para acceder al objeto y asignar el valor. La segunda es usar los corchetes cuadrados y el nombre del key y asignar el valor. Y la tercera es la forma elegante usando el API de HTML5 y es setItem. SetItem y le dicen el key y igual el valor. Pero lo más importante acá es eso va a ser texto. Ustedes guardan un string, bien. Guardan un número, se vuelve un texto. Guardan un objeto, les va a volver algo realmente incómodo como object, object. Eso queda registrado así. Entonces, ¿por qué pasa eso? Él va a tratar de hacer coerción fuerte del objeto, de lo que ustedes estén guardando a un string. Ustedes podrían modificar directamente JavaScript o los objetos de ustedes para agregarles la facilidad de que se pueda transformar un string y no preocuparse por esto. O pueden coger y extender local storage para usar JSON. JSON es otra de las tecnologías de HTML5. Es un objeto que se ha expuesto en el navegador y que nosotros podemos usar cuando querramos. También está disponible en Internet Explorer 5 y con él nosotros podemos coger y transformar un objeto, un objeto también incluye un arreglo o cualquier tipo básico que esté transformado en un objeto base. Lo transforma directamente a un objeto que podamos usar como un string. Entonces, simplemente hay una función que se llama stringify. Con stringify nosotros podemos coger y transformar ese objeto en un string y ahí sí guardar el local storage y luego cuando lo leamos va a estar en un formato que podemos traducir a un objeto usando ya JSON parse. Entonces, esa es la forma usual en la que uno tiene que trabajar con local storage si uno quiere almacenar información que son objetos no necesariamente texto. Entonces, aquí es el ejemplo. En local storage hago el stringify del objeto o y lo asigno a mykey y eso me va a retornar el objeto en formato string. Lo puedo consultar así y me va a volver ese string. Yo no puedo coger y acceder a la propiedad al menos que use JSON parse y ahí transformarlo realmente en un objeto para poder acceder a la propiedad A en ese caso. Entonces, uno tiene diferentes formas de extender el session storage, local storage, ambos se extienden de storage y ustedes pueden extender storage para que al momento de guardar ustedes puedan validar si es un objeto o transformarlo por JSON o simplemente almacenarlo como un string. Entonces, vamos a hablar ahora de la aplicación que vamos a hacer. Entonces, la aplicación simplemente por ahora me debe permitir guardar información en forma de texto. Entonces, me debe permitir listar las notas, me debe permitir ver una nota, me debe permitir modificarla y que si refresco no se haya perdido esa información. Entonces, si llega el usuario y accede nuevamente a nuestra página, él podrá tener acceso a toda esa información sin necesidad de que se haya almacenado en el servidor, estará en el lado del cliente. Entonces, voy a mostrar aquí parte del código. Un momento, lo vuelvo en algo un poco más legible, otro tema. ¿Se ve más o menos o se ve mal? A ver, otro tema. ¿Mejor? Listo. Entonces, esa aplicación es realmente sencilla. Tengo acá la definición de mi aplicación. Estoy definiendo simplemente un mspace que se llama app y sobre esa variable yo voy a comenzar a crear mi aplicación. Entonces, en esta variable creé un objeto que se llama storage. Simplemente digo storage es igual a este objeto y sobre storage yo voy a coger y voy a extender local storage para no tener que modificar directamente sesión storage o local storage, sino simplemente que este objeto tenga la funcionalidad de poder guardar un objeto o guardar un string. Entonces, acá está la primera función del storage que es el set y lo que va a hacer es simplemente usar local storage para guardar un valor pero yo pregunto si ese valor es un objeto y si es un objeto entonces uso json para volver ese objeto un string y poder guardarlo bien. De lo contrario entonces simplemente guardo el objeto como está. Realmente no me importa si es un número un número en string si aplico una operación de suma antes o algo así probablemente me tocaría hacer algo más pero del contrario la operación va a funcionar y me va a transformar el número en un número pero en el caso de objetos si es muy delicado sobre todo en este caso que vamos a estar guardando objetos a la lata el listado de las notas y también lo que es las el listado de las notas y las notas per se entonces es simplemente preguntar voy a guardar en el key el valor pregunto si el valor es de tipo objeto y aplico el de stringify de lo contrario simplemente guardo el valor ahora vamos a ver el get el get si es un poco más complicado ¿por qué? porque yo no puedo hacer json parse de algo que no es un objeto me va a sacar una excepción entonces la única forma de poder hacer el json parse es coger y o puedo coger y hacer toda una aplicación para validar que un string tiene un objeto dentro y ahí si interpreto para obtener el objeto o simplemente uso un try catch para que en el caso en que se muera simplemente ya tengo el valor y devuelvo ese valor que no es un objeto de lo contrario entonces si voy a obtener el valor de un objeto entonces ya con el storage dentro de mi aplicación yo puedo coger y transformar cualquier cosa que yo quiera guardar en lo que realmente pueda usar entonces aquí más abajo ya vemos el save note que lo que va a hacer lo que se va a encargar es de guardar una nota entonces lo que hice fue convenientemente recibo un objeto que es una nota y voy a preguntar si ya tiene un ID si no tiene un ID es que esta nota es nueva entonces lo que voy a hacer es crear un nuevo ID que se ve en la línea 46 entonces digo si no tiene un ID entonces le asigno un prefijo note underscore y luego le asigno los milisegundos que han pasado hasta ahora de esa forma entonces el ID es más o menos único y hay algo muy importante y hay que tener en cuenta siempre con las aplicaciones que usan local storage y es que local storage es compartido en el dominio ¿qué quiere decir eso? si ustedes están trabajando en Google y usan local storage y alguien también está trabajando en Google slash webpons o algo así y también usa local storage él podría generar conflicto con ustedes en el caso de que ustedes usaran las mismas keys porque si usa la misma key probablemente terminaría sobre escribiendo la aplicación de ustedes entonces reemplazaría probablemente las notas de la aplicación entonces lo recomendable es usar prefijos ¿sí? no importa que el prefijo sea largo lo importante es que no les sobre escriban la aplicación en este caso simplemente estoy almacenando cada nota usando el prefijo note podría crear mi note lo que yo quisiera ahí para asegurar que nadie vaya a sobre escribir eso y listo acá arriba yo tengo un app storage punto get app punto note list note list es un prefijo que tengo acá arriba que tiene simplemente que yo voy a estar referenciando en diferentes partes de la aplicación para jalar las notas de igual forma también tengo un string que se llama actual note con el cual voy a jalar el id de la nota actual entonces cuando el usuario refresque la página yo voy a decir cuál es la nota actual y jalo esa nota y la la presento una vez en la aplicación entonces aquí uso el storage obtengo la lista de las notas y le asigno la lista una lista con la primera nota que va a existir si no existía la lista originalmente luego lo que hago es crear un id tengo opcionalmente el nombre si ya existe un id entonces no es necesario el nombre simplemente puedo conseguir la nota y asignarle el nuevo texto y acá ya al final lo que hago es guardar la nota entonces cojo y le digo como storage set el note.id que va a ser el note underscore los milisegundos que han pasado seguido de este objeto entonces ahí está la primera comodidad de usar de haber creado mi aplicación para guardar en local storage y le paso el note.name y el note.text que ya lo jaleé arriba si no estaba y retorno el id de la nota entonces ahí si me disculparan la aplicación no es lo más bonito que hay esta es la aplicación voy a cerrar acá entonces la aplicación simplemente consiste en un select arriba voy a poner acá el html entonces es un html y html5 realmente no era necesario ustedes pueden usar html5 sin decir que están usando el doctype de html5 luego digo manifest este es el archivo de manifesto esto es para el caché de la aplicación que voy a hablar más adelante luego título estilos tengo una parte donde voy a poner los controles que simplemente va a tener un select con las notas y una facilidad para crear una nota nueva y un botón para hacer captura de pantalla que digo de cámara que más adelante también lo vamos a hablar tengo dos elementos después uno que es un tag video en el cual yo voy a capturar el video del usuario y tengo un canvas en el cual yo voy a capturar un snapshot del video para luego inyectarlo en la caja de abajo que se llama note content que es un content editable que también es algo html5 content editable lo que va a permitir es que una persona pueda escribir dentro de ese div si la persona va a poder coger editarlo y yo simplemente voy a esperar cualquier key app cualquier evento de key app que pase en ese div para guardar todo su contenido html en local storage y luego tengo dos scripts uno que es jquery minificado y luego mi aplicación de JS que es la que estábamos viendo anteriormente ¿cómo funciona la aplicación? esta es la primera nota puedo ver la segunda nota y puedo agregar una nueva entonces agrego cparty y hola mundo lo típico refresco la página y ahí está hola mundo cargado entonces la aplicación es realmente sencilla y por ahora solamente estamos usando local storage entonces existen más funciones obtener una nota que simplemente busque en local storage por el id y me lo retorna tengo un get all notes que me va a retornar el listado de todas las notas o un arreglo vacío y tengo una función para crear una nueva nota que lo que va a hacer es simplemente hacer un prompt para coger y obtener el nombre de la nueva nota si el usuario realmente ingresó el nombre entonces va a haber una string ahí entonces pregunto si no está el nombre me salgo de lo contrario entonces el id va a ser igual a save note que ya vimos que puede crear una nota nueva si realmente no le estoy pasando un id y por ahora no va a tener texto simplemente va a tener el nombre luego lo que voy a hacer es agregar la nueva nota a las opciones para que el usuario también pueda acceder luego a ellas sin tener que refrescar la página más adelante vemos que lo agrego al listado de las notas que ya tiene la aplicación guardo el listado de las notas y luego muestro la nota hasta ahí no hay nada raro luego el show note lo que va a hacer es buscar la nota en el local storage preguntar si la nota existe entonces asigno el nombre a la aplicación le pongo el contenido que ya tengo en el local storage dentro del div y actualizo la nota actual para poder tener referencia en la aplicación cuando vaya a modificar y la inicialización no hace nada más que asignar eventos escuchar de teclado para estar guardando el local storage y actualizar el list el select para que tengan todas las notas que ya tiene la aplicación dentro de ella entonces básicamente esa es la aplicación aquí vemos el on change del select para coger y simplemente verificar si el usuario quiere agregar una nueva nota o simplemente quiere mostrar una nota que ya seleccionaba el select el key app que hace simplemente un save note con el id de la nota actual y el texto del html que está en el div que el usuario está editando y listo esa es simplemente la parte de local storage realmente es muy sencilla me tomo más tiempo porque tengo que explicar la aplicación pero ustedes pueden usar local storage en diferentes situaciones por ejemplo una vez lo sé en el formulario registro de monomi para poder estar guardando toda la información que el usuario iba guardando en el formulario entonces si el usuario refrescaba la página cargaba el formulario lleno como lo había dejado anteriormente en ese caso entonces pasaba que tenían que llenar un formulario y decían como ah toca descargar entonces el archivo escanearlo y lo hacían un día después entonces cuando ingresaban otra vez a la página ahí estaba volada todo el formulario lleno entonces es simplemente como uno de los casos en los cuales uno puede usar local storage para estar guardando información no necesariamente tienen que ser objetos pero es más interesante con objetos ahora vamos a hablar de get user media get user media lo que nos permite es hacer captura de video o sea de la webcam del usuario y también hacer captura de audio yo puedo coger y usar esta tecnología simplemente para hacer eso puedo capturar ambas puedo capturar solo audio puedo capturar solo video realmente requiere más que solamente un tag de video como le dije anteriormente en nuestro caso vamos a necesitar un canvas también para hacer un snapshot y ya entonces veamos a ver eso simplemente ah bueno en este ejemplo vamos a estar usando video 80005 que dice media y canvas ahora le vamos a sumar la funcionalidad de poder tomar fotos entonces básicamente consiste en solicitar permiso al usuario para capturar su cámara si el usuario dice que no entonces nos va a ejecutar una función para error nosotros podemos poner alerta o hacer lo que nosotros querramos para notificar al usuario que por favor acepte compartir el video o el audio al momento de hacer el capture de video es un poco tricky hay cosas que todavía están como un poco borrosas pero hay funcionalidades que podemos tener acceso para facilitar algunas cosas ahorita la vamos a ver y listo esto es asincrónico el usuario se puede demorar toda su vida en decidir como si quiero compartir el video entonces por eso va a requerir una función que sea nuestra que sea ejecutada cuando el usuario realmente quiso compartir el video o simplemente la función de error en el caso de que el usuario no quiso compartirlo o no tenga cámara en ese tipo de casos entonces realmente tenemos unas facilidades en celulares en móviles si yo quiero tomar un snapshot simplemente pongo un input que que es de tipo file y le digo capture una imagen usando la cámara y listo el usuario simplemente hace click en ese botón y va a ser capturada de una foto usando el celular si quiero capturar video entonces simplemente digo video y camcorder si quiero capturar audio simplemente digo audio y el formato digo la captura del micrófono entonces es muy sencillo en el caso del celular ahora en el caso de escritorio es un poco diferente el app ya tenemos que usar javascript entonces los que tenían pereza de usar javascript lo siento tengo que usar javascript entonces en ese caso tengo un objeto que se llama permisos y en el objeto de permisos yo lo que voy a hacer es decir como quiero video quiero audio lo que se me dé la gana lo digo ahí le digo uso en el objeto de navigator y digo get user media y le digo los permisos que deseo que es el objeto de ahí arriba le paso el callback de éxito y el callback de error que es importante tener en cuenta en eso y es que eso requiere prefijos entonces aquí vemos aquí yo creé mi aplicación una función que se llama get user media esa función lo que va a hacer es preguntar como bueno estás en chrome super nuevo entonces yo te voy a pedir a ti que me des que user media porque vos eres moderno pero si estás en firefox entonces necesitas mos si estás en microsoft necesitas ms si estás entonces requerimos prefijos los prefijos van a existir ahí hasta que la tecnología esté desarrollada como está en la certificación hasta que no pase eso vamos a tener que usar prefijos entonces esto es simplemente usando or para capturar la primera que esté disponible lo asigno a una variable y luego ejecuto esa variable usando col que es una funcionalidad que tiene todas las funciones en javascript para poder invocarla sobre un objeto porque la tengo sobre una variable no la voy a ejecutar en el aire entonces la ejecuto sobre navigator como está allá arriba y simplemente le digo denme el video ese es el callback del éxito y ese es el callback de error que simplemente son dos variables que estoy pasando a mi función entonces si vemos el html yo tengo aquí un botón que se llama capture camera y en el código entonces en el momento de inicialización yo aquí obtengo el botón de la cámara y más adelante le asigno el evento de click entonces ¿qué es importante acá? cuando el usuario hace click yo simplemente puedo verificar si el usuario ya me ha dado permisos para capturar el video si no me dio permisos entonces simplemente no hago el snapshot sino que hago todo el proceso de que user media entonces ejecuto mi función que va a solicitar permisos para capturar video y le paso mi primera función que es esa de acá esa función lo que va a hacer es me va a retornar el local media stream que es un objeto en el cual yo puedo acceder al video o el audio y con este local media stream lo que puedo hacer es coger y asignarle un tag de video ese tag de video que está en el html yo voy a necesitar decirle aquí abajo lo ven autoplay si no le pongo autoplay entonces no voy a reproducir la cámara eso tiene que estar seteado automáticamente o de lo contrario me toca esperar a que ya esté disponible el video y darle play manualmente usando javascript entonces lo primero que hago es coger y decirle a video que su source es el window.url createobject.url entonces lo que va a hacer es crear un objeto url en el cual va a estar el streaming de la cámara del usuario ya con ese streaming entonces yo voy a poder coger asignárselo ah bueno aquí usando el local media stream se lo hace en el video y ya él con esto va a poder comenzar y reproducir el video del usuario entonces veamos que es lo que está pasando acá si vemos yo yo tengo bueno tengo en estilos que se ocultó el div pero entonces si yo capturar cámara y le doy permiso ahí me tomo un snapshot si inspecciono el elemento que está por acá y le quito el display none vemos que ahí está reproduciendo la cámara ¿sí? simplemente como mi objetivo no es mostrar no es mostrar el video entonces lo tengo oculto para solamente tener ahí el streaming y hacer la captura del video ahora yo lo voy a tener que coger y capturar ese video en un canvas y el canvas debe tener la resolución del video para poder capturar completamente el video si no voy a estar capturando solamente un recuadro y no es lo que queremos queremos capturar todo el video y después hacer resize de la imagen lo que querramos entonces de entrada yo no puedo saber la resolución del video entonces ahí es cuando viene la parte tricky que es coger y tener un intervalo y estar mirando en este caso si mirando cada milisegundos ustedes pueden estar mirando cada 10 lo que deseen seguramente va a estar entre 10 y 15 lo mínimo que van a poder por el computador y voy a tener que estarle preguntando en el video si tiene suficiente información cuando tenga suficiente información entonces ya podré saber cuál es el ancho y cuál es el alto de video y asignárselo al canvas que simplemente eso es lo que hago ahí y luego llamo a mi función de snapshot voy a quitar una cosa acá que era otro experimento que había hecho listo y aquí se le asigno entonces el ancho y el alto del elemento del canvas y luego tomo el snapshot que es esta función de acá que simplemente lo que va a hacer es crear un elemento de imagen y luego cojo el contexto del canvas le asigno lo que es el streaming del video actual y en ese momento luego le asigno el contenido del canvas a la imagen luego bueno eso lo vemos acá con el data tu data url yo puedo obtener la imagen del canvas en formato webp que es una imagen y asignárselo a el source de mi imagen luego le digo la imagen que es capture para coger y hacer un resize cuando lo inyecte dentro del div y el siguiente paso es simplemente asignárselo al contenido de la nota y guardar la nota entonces el resultado de esto es simplemente poder capturar la cámara entonces si vemos ahí el usuario recibió otra notificación de compartir el video porque simplemente ya estoy usando el permiso que me dio ya tengo ese stream lo tengo guardado entre mi aplicación y simplemente lo que hago es hacer un snapshot con ese permiso que ya tengo guardado entonces esa es la primera la primera parte de la aplicación es la parte más compleja y ahora vamos a hablar de ya si queremos que esto sea realmente una aplicación de escritorio entonces ahí es cuando sale el application cache application cache es simplemente un archivo de texto que lo que va a hacer es especificar que realmente se debe cachear y que no entonces yo simplemente referencio ese archivo en el html y ya simplemente ese archivo el usuario puede coger bueno el usuario no el navegador puede saber ah bueno no voy a descargar jQuery ya lo tengo cacheado no voy a descargar esta imagen ya la tengo cacheada yo podría dejar toda la aplicación cacheada entonces el formato es simplemente un archivo de texto que tiene un cache manifest en texto arriba puedo tener un comentario con la versión cada vez que cambie la versión el navegador va a tratar de coger y verificar si cambió algo en ese archivo para guardar una versión nueva de lo que haya cambiado o simplemente sacar algo de cache luego tengo una parte en la que puedo hablar de cache de los archivos que se o en cache o network si yo quiero especificar que el resto de archivos sean descargados de la red si no pongo network el va a cachear toda la página por defecto el cachea el index html o la página que el usuario tiene ahí cargada entonces no no es necesario definir el html simplemente es necesario definir los archivos poner esa referencia en html y ya con eso es suficiente entonces digamos para la originalmente yo hice hace como un año largo esta aplicación de notas porque estaba ñoño y quería hacer una aplicación para pasar el tiempo entonces hice una aplicación de notas entonces hice esta aplicación que está notes.dasket.me que está muy mal hecha no es un muy buen ejemplo de código simplemente quería experimentar algunas cosas y bueno más o menos funciona igual tengo aquí un menú en el cual puedo consultar una nota si puedo modificar esa nota refrescar la página me carga automáticamente si vimos él no volvió a cargar la imagen de fondo todo ya estaba ahí entonces si vemos el código fuente eso se captura de teclado acá arriba yo tengo el manifesto entonces en el tag html yo digo que el manifiesto es este archivo que se llama manifest.appcache se debe llamar así es la recomendación por lo menos debe terminar en appcache y si vemos este archivo es simplemente el mismo string el mismo archivo de texto pero entonces aquí yo le digo como cacheme el icono la imagen de fondo la imagen de fondo que está en la barra de la izquierda quiero también coger y guardar todos los estilos también el iframe para la edición que tengo abajo cacheme también los javascript las fuentes yo también puedo hacer cache de muchas cosas ahí si caché de diferentes cosas al final digo como el resto si jale lo del network entonces simplemente así se hace cache la aplicación entonces si vemos acá esta es la primera la primera vez que yo cargué la aplicación con cache entonces en el log de la aplicación queda registrado que ya cogió y guardó esos archivos y están en cache entonces dice application cache downloading event entonces yo puedo coger y asignar eventos al application cache y saber cuando es que está jalando información del application cache cuando está almacenando de igual forma yo también puedo asignar eventos a local storage y puedo saber cuando alguien está almacenando información cuando se guarda la información entonces que quiere decir eso por ejemplo si yo cojo acá y abro google.com y abro y abro aquí local storage él me va a imprimir lo que hay local storage de google que es la información que él ha guardado ahí si yo hablo aquí en images google.com es otro subdominio y si yo consulto ese local storage esta base es igual a 789 entonces yo puedo consultar esa información en local storage si ahí está disponible pero si yo cojo y regreso a google y digamos que refresco y consulto local storage eso no está disponible ahora si yo cojo y ingreso a google.com slash web fonts y digo local storage él tiene básicamente como la misma información yo puedo coger y decir que me guarde hgf y si regreso acá me quedo mal no mentiras en este es que es en .co voy a quitar el .co no me acuerdo que escribí acá google.com slash gws google.com com hgf bueno aquí me está dejando mal local storage al parecer google otra vez ah es que está sobre htps bueno ahí ya ven todos los conflictos que pueden tener con local storage si no tienen en cuenta algunos detalles web fonts está sobre otra de pronto hangouts google entonces digamos yo creé esa llave en web fonts y si me voy a hangouts en teoría debería estar ahí local storage .hgf ahí está disponible ahora si yo cojo y digo local storage .hgf gg es igual a 99 999 y yo regreso acá abro mi consola y digo local storage .hgf ya está disponible y si yo lo modifico en tiempo real si voy acá y consulto local storage .hgf está modificado entonces si yo estoy simplemente en una página que está en slash en mismo dominio local storage está cambiando entonces a veces es necesario saber si alguien que está modificando local storage en otra parte me notifica a mí para saber si digamos actualizo mis notas el usuario le dio por abrir la misma aplicación en tres páginas diferentes está editando diferentes notas en tres páginas diferentes entonces yo tengo que coger y actualizar mi aplicación para que eso quede reflejado entonces yo puedo coger y asignar eventos de listening para el local storage simplemente para que yo pueda ser notificado cuando esto pase entonces entonces listo entonces eso es básicamente lo que quería mostrar creo que comencé un poco antes y termino un poco antes ¿tengo todavía más tiempo? ¿o puedo terminar ahí? ¿cómo? ¿20? pero mira que era 40 bueno bueno entonces simplemente pasemos a la parte de preguntas tenemos como mucho tiempo para preguntas ¿alguien tiene alguna pregunta? o sobre local storage ¿hay un tamaño límite? ¿aló? sí realmente depende del navegador pero usualmente son 5 megas creo que en internet es un poco menos pero usualmente tienes disponibilidad de 5 megas información que en texto siempre desartico gracias acá abajo cuando colocas network asterisco si van en caché los demás no exacto ese es un wildcard uno puede usar diferentes wildcards también un root slash asterisco y eso va simplemente a cargar del network lo que sea ahí y el resto va a quedar cachado es un poco complicado de hecho es muy mañoso hay que tener cuidado y hay que estar experimentando digamos a veces pasa que uno tiene la aplicación y hizo cache de algo que no debía ser cache y luego tratar de quitar eso de cache es una es una mamera larguísima y usualmente lo que recomiendan es como coja y cambie el nombre del archivo cargue la página eso va a causar 404 y el navegador va a invalidar el cache y luego ahí sí otra vez ponerle nombre y el backware y forzar otra vez el refresh del cache otra pregunta allá para escáner al menos que tengas un servicio expuesto como webcam para hacer captura de escáner no porque simplemente lo que va a hacer es naturalmente ver los dispositivos de captura de video que tiene el computador eso lo hace por debajo Chrome y el backware y los va a exponer para que tú los puedas usar entonces a veces hay aplicaciones que se prestan para hacer captura de video y simplemente usan la webcam y le hacen transformaciones por debajo y uno tiene acceso a eso como si fuera un dispositivo aparte pero el resto simplemente vas a tener los dispositivos ahí más preguntas sí aquí ¿dónde está? hola 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 gracias te pregunto una cosita el local store como tal permite encriptación local o no o sea ¿cómo hago yo para no exponer los datos o ciertos datos simplemente dejarlos encriptados como tal o hay que hacer la rutina de encriptación tú tienes que hacer la labor de encriptación ¿cómo? tú tienes que hacer la labor de encriptación igual en el estándar de HTML5 ya está estipulado mecanismos para hacer encriptación entonces puedes hacer chat puedes hacer lo que tú quieras obviamente no va a ser disponible en todos los computadores usualmente lo que se hace es que si quieres guardar igual esa información en local entonces haces un SSL en tu servidor y envías esa información si la quieres procesar en el servidor la procesas en el servidor que te responda seguro y la almacenas o simplemente cargas un script para poder hacer chat ya de tu lado y almacenas esa información ¿preguntas? por acá buenas con respecto al get user media cuando lo estabas explicando solamente vi que mostraba para tomar como snaps cierto entonces mi pregunta es ese mismo protocolo se puede utilizar como para hacer transmisión de video como si fuera una videollamada si total digamos que esta parte de get user media está en otra en otro grupo que se llama real time application entonces ahí usas algo que se llama webartici para coger y usar la captura de video o sea como viste en la aplicación yo a ver por acá por acá acá yo tenía oculto el div el div del video entonces si yo muestro aquí el div él ahí está haciendo todavía streaming lo que pasa es que el video es muy grande pero ahí salgo yo si y volver esto un data url entonces coges el video transformas el video para obtener un data url y ese data url lo mandas por streaming usando webartici entonces coges puedes incluso hacer o sea podrías incluso usar simplemente websockets y lo envías por websockets o simplemente podrías hacer webartici y lo envías por peer-to-peer al otro usuario y hay diferentes experimentos allá afuera y hay aplicaciones que tú simplemente haces deploy en tu servidor y ya tienes un servidor de peer-to-peer para poder hacer videollamadas igual también puedes hacer captura de audio entonces ahí queda todo automático otra pregunta bueno pero ya van ya va gracias qué pena lo que pasa es que yo manejo más aplicaciones hacia el lado del servidor pero me interesa mucho la captura del video solo que yo quisiera saber cómo puedo enviar por post o como un archivo hacia el lado del servidor la imagen o el video que se capturó localmente cómo puedo o sea se puede usar post o algo similar para transferir ese archivo o esa imagen al lado del servidor vale hasta hace poco salió ya liberado el data channel en Chrome para poderlo usar en versiones de Chrome estables y con data channel tú puedes enviar la información por bits pues ya por data sí claramente el lado del servidor necesitas también tener capacidad de capturar esa data y transformarla en lo que tú desees otra opción que podrías hacer es simplemente coger y generar acá como hago yo la imagen en un formato diferente puedes usar JPEG y tratar de enviarla por post ¿él lo puede almacenar localmente y ese archivo que está local transferirlo como si fuera un sí mira de hecho acá si refresco esta página si refresco la página él me carga ahí las imágenes están almacenadas en local storage obviamente una imagen almacenada en local storage comienza a ocuparme cada vez más información de la cual tengo disponible entonces se van a consumir las 5 megas entonces es más recomendable que se pueda almacenar en servidor ese tipo de información tengo otra pregunta sobre si tuviera múltiples cámaras él puede seleccionar qué cámara web se pasa sí acá cuando la capturar cámara saldría aquí un select para coger y uno poder seleccionar si deseo mi segunda cámara que estuviera detrás de mi celular o seleccionar otra fuente de audio que yo tenga y en el caso de internet explorer pues que no es que no es si o sería necesario utilizar JJ Query para poder seleccionar la cámara o flash ¿cómo sería? necesitarías probablemente flash al menos que sea internet explorer no sé si el 10 él apuntaría probablemente al 11 al 11 pero pues podrías arriesgarte igual algunas veces cuando uno requiere ese tipo de interacciones uno se puede arriesgar a un público un poco más restringido entonces uno puede decir como no mira usa Chrome usa Firefox o usa una versión nueva de internet explorer gracias vale una pregunta mientras tú capturas la imagen siempre vas a tener la cámara perdida por debajo si ahora no habrá una manera de poder capturar la imagen y dejar de usar el recurso porque si tienes la cámara por debajo todo el tiempo corriendo puede ser que haga la aplicación más pesada de lo que debería ¿no? realmente eso queda un poco independiente de tu aplicación que ha puedes apagar la cámara en cualquier momento puedes cancelar el streaming puedes cancelar el streaming pero entonces cada vez que el usuario va a hacer una captura el usuario va a tener que coger y habilitar otra vez otra vez dar permiso otra vez ¿se pierde el token? sí entiendo ¿otras preguntas? hola buenos días veo que utilizaste variables para simular namespace clases incluso vi que utilizaste un arreglo para almacenar componentes del aplicativo como botones y demás ¿eso es por orden tuyo de programación o utilizaste algún documento estándar para desarrollar digamos esos namespaces y ese orden que se vio en el código? no ahí ya es de experiencia es ya una costumbre entonces yo nunca uso son namespaces pero entonces no quería usar record.js para la aplicación porque me tocaría hablar de record.js usualmente lo que hago es hacer módulos de aplicación y jalarlos por AMD asincrónicamente y para este caso entonces lo que hice fue simplemente usar un namespace para no ensuciar el window con todas mis variables sino simplemente tenerlo todo encapsulado más o menos aunque realmente no está encapsulado podría encapsularlo si metiera todo eso dentro de un closure pero no lo estoy haciendo no era necesario pero probablemente si uno tendría que hacer esas buenas prácticas si uno quiere que la aplicación no se la troleen Muy buenos días hay las imágenes que se guardan en las notas cada vez que se recargan como las guardas locales todas la URL de blog creo que decía o se lo podemos ver acá de como quedan guardadas esa es la nota se parte entonces vamos a ver si de pronto es esta la más tarde debe ser esta la data queda guardada en un blog es como una forma de guardar la información y está en base 64 entonces queda en un texto en formato de base 64 y obviamente es mucho más pesado que la imagen si estuviera en un formato como jpeg simplemente pero más o menos queda así queda guardado como texto digamos si uno utilizara el tu data URL que lo trajera en jpeg pronto mejoraría el espacio web es más liviano que todos los demás formatos entonces probablemente quedaría más pesado en los demás pero claramente lo que podrías hacer es coger y transformar la imagen usando blog transformarla en data y luego coger esa data mandarla en el servidor que el servidor te respondiera una URL con la imagen guardar en el servidor y ahí simplemente guardar la URL de la imagen vale gracias vamos buenos días por ejemplo yo uso una aplicación que maneja varios perfiles varios roles puede haber la capacidad de que utilice varios cache si ahí ya podrías usar session storage ok si y session storage te permite manejarlo por sesión lo que yo entiendo más o menos es que el cache guarda información de librerías por ejemplo que uno necesita pero digamos que cada rol deberá usar diferentes librerías yo podría llamar o como hago para crear un cache para cada rol podrías ya de lado del servidor asignar un cache diferente al HTML para que simplemente el usuario tenga otra estrategia de caching más preguntas ¿cómo? es que debe quedar registrado en el streaming entonces tienes que preguntar por el micrófono hay una forma de borrar el cache o sea intencionalmente por ejemplo como él dice que van a haber varios roles si yo pasara de un rol a otro obviamente quedaría registrado el primer cache ¿cómo puedo eliminar la anterior versión e incluir los nuevos archivos para que no haya un problema de que sea el mismo archivo dos veces por ejemplo o que sea otra versión que no necesito bueno ahí era lo que le respondía a alguien por acá y era puedes forzar un 404 entonces al momento en que el navegador vaya a hacer el request de ese archivo de configuración lo van a validar pero no hay una forma directa o sea sin causar un error 404 sino más bien hay un API hay un API para poder coger y a través de javascript hacer recarga del cache pero en mi experiencia es muy llena de bugs entonces no me funcionaba entonces a veces toca hacer el forzado 404 pero en teoría pues no sé probablemente hoy en día ya se puede coger y decir simplemente application cache reload y ya re-invalidate gracias más preguntas ahí ya tengo una pregunta bueno esa es la última pregunta ojalá que sea muy buena en el caso que me pasa el límite de tamaño eso lanza una excepción o se parte el contenido o que pasa si al momento en que tú te pasas del límite entonces él te dice exit quota entonces se dice que te pasas la cuota te dice cuánto está actualmente eso te lanza una excepción entonces probablemente digamos en la en el código de la aplicación acá arriba cuando voy a guardar cuando voy a hacer el set podría encerrar es un try catch y simplemente cuando hay un error preguntar si este error es de quota de quota exit notificación del usuario o tratar de liberar memoria ¿cómo hago para saber de pronto esa cuota? varía mucho el navegador y tienes que estar verificando tú puedes preguntar es muy largo es otra vez en navigator tienes que hacer un montón de cosas por allá para que te diga más o menos qué tamaño tiene en bits y luego transformar eso en bytes tener en cuenta cuánto pesa un carácter de texto en javascript dividir eso y ahí tendrías la cantidad de caracteres que podrías guardar ah gracias vale hizo ah bueno antes de terminar un poquito ah vale entonces mañana va a ser la segunda parte voy a tratar de que sea más larga para que no puedan hacer preguntas no mentiras pero si voy a tratar de pues voy a hablar de muchas más cosas voy a tratar de meter un poco más ejemplos para que sea un poco más larga los invito a seguirme en twitter realmente hablo muy poco pero cuando hablo digo cosas interesantes sobre todo de las comunidades de javascript monomi stores si quieren saber más de monomi js confco que es el evento que se viene el próximo fin de semana sobre javascript muy invitados están acabando las boletas viene gente demasiado teza en javascript demasiado muy buena y si quieren estar pegados a los grupos existe medellín jds y existe bogotá jds si sabe medellín probablemente les conviene más medellín y gracias a todos por asistir nos vemos mañana aplausos